Más que sacarme un 10, me saqué un 20 con esta salsa, amigos, y a mí, que me encanta el chile, quedé sorprendido, ya me imagino a ustedes. Salsa extremada, mega triunfadora, para hogares y para negocios, ay, queridos. Bienvenidos a Con Mucho Sabor, donde no vas a encontrar salsas ordinarias, aquí, pura originalidad, súper picante. A monorrecio, medio kilo de jitomates, medio kilo de tomatillos, un aguacate chico, tuesta un puñado grandísimo de chiles de árbol, a tu gusto. Igualmente vas a asar los jitomates y tomatillos a tu gusto. Y ya saben que me vale puritita, mmm, que quemo mucho los ingredientes, así que ahorrense sus comentarios. Y no te asustes que este es el ingrediente por el cual me vas a dar las gracias. Mucha atención aquí, amigos, 8 onzas de queso crema, un diente de ajo grande, un cuartito de cebolla y el aguacate chico, sal y pimienta, ya lo saben, siempre a su gusto. Con 2 tazas de agua. Estos ingredientes, amigos, van extremadamente licuados antes de agregar el resto de nuestros ingredientes. Listo, ahora sí, tan fácil como agregar todos nuestros ingredientes asados y darle el licuado a nuestro gusto. La apariencia a tu salsa, tú se la das a tu gusto. A mí esta apariencia me super fascina, hasta uno que otro chilito queda entero, la amo de esta manera. Si llevas mi salsa a una fiesta, olvídate del maquillaje y del vestido. Si en verdad quieres sorprender a todos, prepara mi creación. ¿Y qué creen, amigos? Mi libro físico ya está disponible en Amazon, cómpralo para ti o para tu familia. Los enlaces los encuentras aquí abajito del libro físico y del libro digital. Y encuéntrenme en su red social favorita como con mucho sabor.